yo 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 que la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y técnicamente mientras estés viendo este vídeo ahora mismo me encuentro en unas vacaciones cortas estaré cuatro días de vacaciones tú sabes compartiendo con mi esposa lo que es nuestro aniversario pero no quería dejar el corillo sin por lo menos una que otra reacción so trataré de mantenerlos activos con par de reacciones en lo que estoy de vacaciones o si me ven con la misma ropa charlatana no es que estoy vestido igual todos los días simplemente que grabé todas estas reacciones y las deje ready para ustedes so espero que la disfruten actívesen por instagram sígueme en instagram mundo tailón voy a estar pendiente a todos sus comen y lo más seguro que estaremos live en el instagram so actívate a la vuelta si no estoy activo en el canal estaremos activos por instagram so ya ustedes saben que lo que tenemos lo nuevo de chancho parruco dar el brai tiago ella puma ella tú sabes que por el nombre me va gustando la vuelta corillo y como siempre les digo si tú quieres que te estén haciendo chistes mongo en la reacción y se lo vengan a brillar a los artistas bebo este no es tu canal salte para el carajo right now si tú quieres que te hagan las caras de bichos y bailecito y estupideces esto no es tu canal salte para el carajo right now ahora si andas en busca de un breakdown real una opinión sincera de alguien que sabe aquí esto este es el canal que tú tienes que estar activo mundo tailón no olvides darle like share activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un videito les recuerdo que este domingo 12 de agosto a las 3 pm hora NYC estaremos en vivo aquí por el canal tenemos un episodio especial de guw únete a la vuelta para que no te lo pierdas vamos a prender la moña y vamos a ver que lo que con ella fuma porque obviamente lleva a prender la moña también let's go ya puedo ver que este es el tipo de temita que me gusta corillo denle el like por las gatitas ya veis no moña y gatita no podemos pedir más nada una reacción oye corillo ustedes son unos odios charlatanes como ustedes no me habían tirado de que coger las gatitas exóticas corillo mira lo que vamos a hacer tenemos que buscarnos una palabra secreta y yo ustedes vean que son vídeos así como este así explícito que tú sabes que a mí me gusta toda esa vuelta toda esa pendeja déjenme en ahí hashtag gatita exótica corillo cuando tú me tienes una reacción donde diga gatitas exóticas tú me pones tailón tal reacción gatita exótica si yo digo coño espérate esta hay que mirarla porque el combo me está recomendando las gatitas exóticas tú sabes que se cula más y está duro está duro corillo fuera de tripeo creo que dar él este 2018 hace uno de esos artistas que también causa línea sus sonidos saber y si ustedes no notan hasta en el estilo de voz que está usando dar él como que le encontró su sonido no sé si ustedes están de acuerdo conmigo tú sabes la pausita clásica para el corillo de charlatanes y para mis charlatanas porque a las chicas también le gustan las gatitas no se hagan no sé si soy yo pero la parte de dar él está súper dura no sé si es la parte de las gatas o la parte de dar él está metiendo últimamente definitivamente este es el tipo de vídeo que tú sabes que aquí en mundo tailón nos disfrutamos la única crítica constructiva que tengo que no me invitaron tenemos aquí a parro esta es la línea de parro este es el parro que a mí me gusta parro el reggaetón siempre lo he dicho esta era su línea quiso tratarlo de traficante y ahora se cree el gangali pero a nivel de lo que es reggaetón así de perreo de discoteca farruco está siempre ha sido su línea no es por nada pero farruco lleva con ese hace como una semana ya no sé si ustedes están pendientes al instagram este cantito ahí que escuchan eso de que yo quiero una gata para darle guata eso es de una canción original de plan b el disco guataúba eso quizá para los pibes aquí que no están tan activos con la vuelta no es por nada pero el tema está súper solido esto es algo que yo lo veo rompiendo en la discoteca y más que como que el reggaetón y el dancehall están de vuelta no es como que se fueron nunca pero tú sabes que estaba todo el mundo pegado en la ola del trap y ahora está todo el mundo brincando otra vez a lo que es la vuelta del dancehall y reggaetón y este tema está súper solido me dice que ella fuma me pide que el roly lo aprenda le gusta levantarse y yo que estoy bien puesto para ella la gatita pide que el roly lo aprenda el charlatán hey taylor deja la charlatanería que te maneja trae enrique y me dijo que es el nuevo así yo aprendo es que ya no dice que le estoy metiendo y ya puedo hacer la ubicación de camino para romperme chuna y bray tiago es otro más que también este 2008 ha tirado par de temas que han dado duro y esa combi de lo que es bray tiago y dar el me tripea mucho y se ponen para el disco lo capeo como quien dice y sé que no lo mencioné en lo que fueron los versus porque todavía siento que no era el nivel de lo que estamos hablando de venta pero si hablamos de música de de duos que están de gente que se juntan y hacen buena música dar el libro y tiago me encanta esa compra y siempre nos ponemos contentos aprovechamos el tiempo y sella la difícil se está haciendo y si no lo has hecho por las gatitas corillo no se charlatanería aquí como las gatitas de bray tiago están un poquito más más tranquila no se las de dar el me gustaron más corillo me gustó me gustó la parte bray tiago corillo le metió bien le metió bien el temita está sólido hasta ahora la menos que me ha gustado y yo sé que ustedes van a decir taylor tú siempre estás hateando a farruco pero hasta ahora la menos que me ha llamado la atención ha sido la de parru y con ti eso le metió no estoy diciendo que no le metió pero de las que resaltaron así hasta ahora me gustó la de dar el y como le metió ahí bray tiago así fue que empezó la vuelta ella me dijo que le preparara a la moña y se la preparamos el charlatan me encanta también como chencho le mete a la entonación cuando le mete los tonos medianos y el alto junto la voz del suena cabrona me gustó la parte chencho también me gustó corillo como les dije el tema me suena completo yo le voy a dar mi opinión sincera a lo último pero este tema me va tripeando lo puedes encontrar en mi playlist que pienso hacer de dancehall pronto pero únete a mi spotify ahí link en la descripción tú sabes que estamos puestos para ella no mira esas gatitas no nos vamos a poner para ella hey corillo denle like ahí las gatitas que también se reporten que ella fuma me pide que le role y lo prenda me gusta rematarse y yo estoy bien puesto para ella tú sabes que estamos puestos para esa gata en esas pausas clásicas que te tira mundo de tailón ahora y ustedes saben que aquí es donde tú tienes que capiar la verdadera reacción de este tema no se vayan a ver a los otros por ahí con su casquita de fútbol que él no sabe nada de esta vuelta yo creo que hay una mujer legota opinión del videoclip ella fuma de chencho farruco darel y braithiago como siempre corillo vamos a empezar por esa calificación quien siendo lo más cabrón uno siendo una mierda yo les tengo que ser sincero el tema me pareció un nueve sólido un nueve sólido y hasta nueve y medio porque no le di un 10 porque la parte de farro que se yo fue la más flojita que encontré y sentí que le pudo haber metido mejor pero aún así está dura la parte de farro y el tema completo está duro el videoclip un 10 corillo el videoclip un 10 tú sabes que las gatitas tectivas gatitas exóticas la nueva palabra para tu alerta la tailón que hay un video a fuego corriendo por ahí no lo olvides gatitas exóticas la nueva palabra y como siempre les digo corillo mi opinión aquí no importa un carajo son repórtate en los comentarios déjame saber qué te pareció ella fuma te gustó no te gustó estás de acuerdo con ese 9 tú le hubieras dado el 10 le hubiera dado menos repórtate ahí sígueme instagram que es la red de que más uso ahí mundo tailón en todos lados como les dije estos videos los estoy dejando ready mientras estoy de vacaciones pero mantente activo en mi instagram que lo más seguro trataré de hacer un indirecto para por lo menos reportarme con ustedes y dejarles de saluditos yo soy tailón esto es mundo tailón y alberino y y y y y